La UnaFood dio a conocer el calendario que tendrá el Municipal Pérez Celeón para el siguiente torneo. Desde la jornada 1 hasta la 22, los diferentes compromisos que arrancan el 15 de enero y que culminan el 7 de mayo, para que lo tengan muy en cuenta los aficionados. Como les mencionaba, inicia el domingo 15 de enero en su visita a Cartaginés. El domingo 22 de enero le corresponde jugar en casa y recibe su similar de Sporting. Miércoles 25 de enero nuevamente son casa y reciben a su similar de Grecia. En la jornada 4 juegan domingo 29 de enero contra Punta Arenas de Visita. El domingo 5 de febrero, en la jornada 5, Pérez Celeón recibe a Guanacasteca. En la jornada 6, que se disputa el miércoles 8 de febrero, visitan a Alajuelense. En la jornada 7, que será el domingo 12 de febrero, le corresponde jugar de visita contra Santos. En la jornada 8, el domingo 19 de febrero, juegan en casa, recibiendo a su similar del Deportivo Zaprisa. Mientras que en la jornada 9, que será el miércoles 22 de febrero, visitan a Guadalupe. El domingo 26 de febrero, que es la jornada 10, se enfrentan contra Herediano, acá en el Reducto Generaleño. Y en la jornada 11, que es el domingo 5 de marzo, visitan a San Carlos. Ya pasando a la jornada 12, el domingo 12 de marzo, será casa y reciben a su similar del Club Sport Cartaginés. Luego, en la jornada 13, visitan al Sporting el domingo 19 de marzo. Para la jornada 14, el domingo 26 de marzo, visitan Grecia. En la jornada 15, le corresponde jugar en casa. El miércoles 29 de marzo, contra su similar de Punta Arenas. Si hablamos de la jornada 16, prevista para el domingo 2 de abril, visitan a Guanacasteca. En la jornada 17, que estará para el domingo 9 de abril, reciben a su similar de la Liga Deportiva Alajuelense. En la jornada 18, que está para el domingo 16 de abril, reciben a su similar de Santos. Posteriormente, en la jornada 19, miércoles 19 de abril, juegan contra el Deportivo Zaprisa de visita. Luego, en la jornada 20, nuevamente, casa. Estarán jugando el 23 de abril, contra su similar de Guadalupe. Y el domingo 30 de abril, en la jornada 21, visitan a Herediano. Cerrando la fecha 22, el domingo 7 de mayo, cuando reciban a su similar de San Carlos.